Bueno, ¿cómo anda la gente de Vélez? ¿Todo bien? Bueno, este arranque va dedicado a mi amigo Axel Martínez de Rincón Fortinero que ayer estabas descansando con esto, bueno te dedico la intro amigo Intenta la gente de Vélez porque el equipo de Bacari volvió a ganar mucho, dirán es un triunfo que no sirve para nada, tendrían que haber ganado antes importa, la verdad que suma, el triunfo suma porque suma para las copas, suma para los promedios y es envío anímico, si es un envío anímico de cara a lo que viene por Libertadores porque Vélez lo necesitaba, porque encima fue contra Tigre que fue uno de los equipos que está puntero en lo que es la Copa de la Liga uno de los equipos más regulares del torneo, que no tiene mucho pero con lo que tiene, asentió a primera, se mantuvo y se está metiendo ya en lo que son las semifinales que Vélez lo vio todo el torneo lejano eso entonces me parece que es muy meritorio, un Vélez muy ofensivo que de repente tiene imprecisiones, tiene errores que llegan a goles de arriba, el gol de Obando Proti para escaparse de su marcador, tocó Proti para Colidio buen cruce de los Santos, gira Colidio el centro es para que le pegue a Obando, la frenó Obando, ¡oh, gol! ¡Gol! El último gol de Tigre Ollo, la verdad que yo, a ver, yo lo amo a Ollo, sí, porque a mí me parece un buen arquero pero últimamente la verdad que me tengo que sumar a la gente que dice que Ollo no te salva nunca y la defensa tampoco, porque no puede ser que un arquero todos los partidos se coma uno o dos goles entonces hace ruido, sí, pero no hay otra cosa atrás de Ollo, porque por algo no los ponen a los jugadores que hay, a Lampra, a Borgonia, no es que, eh, cataje Lampra, cataje Borgonia bueno, si Ollo está hace más de 100 partidos en Vélez es por algo también no lo quiero hacer muy largo el video, vamos a empezar a desmenuzar tema Florentín, te van con el pedido de disculpas, pero no le mientas a la gente de Vélez no digas que se malinterpretó el gesto, porque yo te tenía ahí y fue clarísimo lo que hiciste está bien que la gente cada vez que agarraba las pelotas y paréntesis, estaba recontra impreciso, Florentín molestaba a veces, ¿sí? que la gente puteaba, morgullaba claro, él mete el gol, iba a la popular y le hace así y no es que hace solo así, hace así y así entonces, no digas que se malinterpretó, porque a ver, esto es clarísimo haces el topo yillo, así y así después Prato, no sé quién le habrá dicho anda a pedir perdón fue, pedí perdón, dos, tres veces pero a ver Florentín, yo te acepto el pedido de disculpas pero tú no puedes volver a pasar, porque hace cinco meses vos me pasabas por al lado y yo no sabía ni quién eras a vos, Florentín, no te conocía nadie hace cinco meses acá en la Argentina o sea, esto es Vélez, ¿sí? no estás jugando contra Sol de América, contra Luqueño contra algún equipo con un hombre guaraní no, estás jugando en Vélez y los giles que la haces así somos los socios que te pagan todos los meses la cuota para que vos cobres un sueldo y salga de la bella olímpica en terrible nave o te vayas a un departamento o un country, ¿sabés? entonces, te tenés que ubicar un poquito, papi que, si mal, el Norman está para bollo para que vos vengás y le hagas a la gente así más encima te hiciste expulsar el otro día por Libertadores o sea, no, un desastre la gente con Florentín estaba recontra caliente ahí voy a poner el video, vamos a poner el video de cómo estaba la gente con Florentín y si, era lógico que la gente esté así porque era algo que no se veía así una banda yo nunca vi como un jugador de Vélez creo que el último fue el Chapa Zapata que le hizo así un gesto a la popular o a la platea pero bueno, qué sé yo a ver, si Florentín, si vos decís que vas a ser el Chapa Zapata de acá unos años está bien, esto queda en el olvido pero si no, ahora vas a tener que demostrar todos los partidos, papi ¿entendés? ojo, igual ayer no jugó mal Florentín jugó bastante bien el paraguayo recuperó, fue en lance, en ataque a mí me gustó, más allá de eso de la que se mandó, me gustó bueno, después, qué decir de Hanson Hanson es el mejor jugador de Vélez cuando Vélez juega bien, cuando juega más o menos cuando juega mal, cuando juega pésimo Hanson es el cuarto goleador del torneo siendo winger y ayer volvió a marcar un gol está bien, de penal play del ex pero es increíble porque Hanson siempre juega bien y ayer tuvo unas jugadas que yo veía que la verdad, yo creo que el hincha de Vélez no le da el valor suficiente a Hanson que lo que se merece, me parece porque es muy buen jugador y está teniendo un gran momento y yo no tengo dudas que va a ser el jugador a vender el próximo mercado de pase porque la verdad que es un jugador que es regular a veces es lagunero, es verdad muchos dicen que el peor lagunero sí es lagunero a veces pero este año, para mí es el mejor número uno y abajo te dejo un escaloncito para el dejo vacío y después sigue el resto hay oso y yo creo que Prato ya no puede jugar más de titular valoro mucho el esfuerzo pero yo lo noto falto de confianza también hay pelotas que conociéndolo a Prato vos le metés ahí un bombazo, un puntinazo que la podés arrinconar ahí a un costadito, a la ratonera sin embargo no se anima, tiene miedo no sé, no le da el estado físico tampoco y me parece que Prato ya no tendría que ser más titular al menos hasta que se recupere bien De Los Santos jugó un partido la verdad para el olvido me da pena porque De Los Santos juega muy bien o juega muy mal no es que tenga un punto medio y últimamente está jugando muy mal y encima Valentín Gómez que va a ser el próximo también y seguramente porque la verdad lo de este pibe es terrible yo decía cuando antes de arrancar la Libertadores que la copa se juega con los dientes apretados que tenía que jugar a Brizuela pero yo lo decía para que no lo quemen al pibe porque no era un momento para quemar a Gómez sin embargo Valentín no digo que me cerró él porque no, no, no pero es una cosa de loco se manda, se manda agarra la pelota y se manda hasta la mitad de cancha tiene voz de mando saca a los compañeros es una cosa de loco y es 2002, 2003 ahora no me acuerdo qué categoría era pero está entre esas dos categorías es un chico y tiene la personalidad de un pibe que está jugando hace 15 años en Vélez entonces la verdad que mis felicitaciones al 31 a Valentín Gómez que si Dios quiere va a ser unas próximas promesas de Vélez y del fútbol argentino si se mantiene bien lo mismo que Máximo Perrón que ayer jugó un gran partido Chiche Soñora también Soñora jugó un muy buen partido y no mucho más para analizar de Vélez quiero hablar de lo de Santi Cáceres que no salió en muchos lados Bacari básicamente dijo que hasta que no esté bien con el peso no va a volver a jugar y Santi Cáceres es una decisión mía del entrenador que vamos a esperar y estamos haciendo y el chico está haciendo un trabajo duro para ponerse a pleno en su forma deportiva entonces va a entrenar hasta que se ponga a pleno en su forma deportiva que está haciendo un gran esfuerzo y cuando así sea será parte del plantel algunos dirán que está acertado otros dirán que no para mí es una declaración que la verdad que medio que lo quemó más teniendo en cuenta lo que es Santi en Vélez que es uno de los pibes del club es un pibes que la verdad que puede jugar bien o mal pero la gente lo va a bancar porque encima es un buen pibes es un pibes respetuoso los que lo conocemos los periodistas damos fe de eso es un pibes que siempre está en pie del cañón a mí la verdad que me da como que lo quemó pero bueno ellos sabrán lo cierto es que si ahora Santi no juega y Agustín Mulet está lesionado Vélez no tiene un 5 de marca más allá de Mateo Cevane que debutó el otro día entonces hay que ir a Brasil y hay que después jugar contra estudiantes por libertadores sin un 5 de marca lo cual a mí ya de por sí me hace ruido vamos a ver cómo sigue esta semana trabajando Santi pero bueno no mucho más que esto gente la verdad que quería hacer un video así para hacer algo porque no hicimos contra nacional hubiese estado bueno hacer algo en el lado oeste sí con los hinchas pero bueno ya vamos a arreglar un par de quilombitos que tenemos con el micrófono con la cámara no sé si alguno se está dando cuenta hacemos lo que podemos y la onda de siempre es hacer un video y bueno si les gustó dejen un me gusta me siguen en las redes sociales en todos lados soy arroba ramiro vos y los invito a que comenten qué les pareció el partido qué les pareció la decisión de Bacali con lo de Cácer y lo de Florentín qué les pareció qué opinan de lo de Florentín nos vemos en el próximo video y ya estamos tratando de ver qué onda el viaje a Uruguay así que nos vamos a hacer internacionales capaz nos vemos chau chau